Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de un database de este ProCycling Manager 2014. Esta vez voy a presentar la database del PCM Daily como siempre será, a lo mejor alguna vez también subiré alguna de ProCycling Manager España. Pero vamos, vamos al lío. Vamos aquí en carrera profesional, recordemos, database del 2001 para el ProCycling Manager 2014. Ahora esperamos mientras esto se carga con la especialización de los corredores y ahí lo vemos. El AG2R vamos a ordenar por valoración de equipo. Le damos con el Deutsche Telekom. Jan Ulrich, Eric Zrabel, Alexander Vinokurov, Steph Westman, Giovanni Lombardi, Danilo Hondo, Giuseppe Guerini, Jean-Matteo Fañini. Aljus Costa, Roberto Eras, Tyler Hamilton, George Incapié, Villacheslav Ekimov, Victor Gopeña, Tom Bunen. Ya, eh, eh, ya, 20 añitos. Lady Leifayman, Julian Dean, José Luis Rubiera. 11. El español, Joseba Beloki, Abraham Molano, Igor González de Caldeano, Jan Oruska, Sato González, Marcos Serrano, Iván Ramiro Parra, Miquel Zerrabeitia, Carlos Sastre, Joaquín Rodríguez. Un jovencísimo Joaquín Rodríguez, 17 años solo. Mira si apuntaba maneras. Que Iván Gutiérrez también jovencito. Mapei Quickstep, el Aura Eriks, Joan Messiu, Oscar Ferreira, Paolo Avedini, Tom Stelz, Andrea Atafi, Michele Bartoli, Stefano Zanini. L'empre d'Aikín, Jans Borada, Gilberto Simoni, Svigniew, Spruch, Oscar Camenzit, Franco Valerini i Frank Vandenburque. Ha dit destacat més. Domo, Robi McEwan, Robans Weinstein, Sir Benz Knaven, Richard Vinayn, Mario Eclare, Wilfred Peters, Sergi Ibanov, Jan Quartz, Axel Merckx. Saeko, Mario Cipollini, Dario Pieri, Paolo Saboldelli, Pael Padernos, Villaggio Conte, Massimiliano Mori, Salvatore Comezzo, Laurent Dufox, Igor Pugachi. Moldavo, no? Moldavo sí. Muy poco, muy poco de vos. A este nivel, Josepe Calcaterra, Christian Weckman, Raubank, Mitchell Bogert, Eric Decker, Mark Bauters, Marcus Berg, Martin Denbacher, Steve Dejong, Artan Wirhouten, Bettsberg, Mark Lotz, Jan Boven, Matet Prong. Fasa Bordolo, Fabio Boldato, Blanir Belli, Francesco Casagrande, Dario Frigo, Raimundo Ramones, Alessandro Petaki. El Crédit Agricole, Stuart O'Grady, Bobby Julie, Jens Voigt, que jove, bueno, joven de nueve años. Jens Voigt, Thor Husshoff, Magnus Baxter, Sebastian Inol, Jonathan Butters, Anthony Morin, Fredrick Finan, Christopher Jenner. El CSC danés, Lorenzo Laverro, Rolf Sorensen, Christian Hoffman, Bohamburger, Jacob Pil, Abis Pizquis, Nicolai Bollarsen. El Ibanesto, Actual Movistar, Paco Mancebo, José María, el Chava Jiménez, Unai, Osa, Leonardo Piagopoli, Juan Carlos Domínguez, Santiago Blanco, Aitor Osa, Mario, Marcio Brusegui y John Odriozola. El Festina, Ángel Casero, Cristón Moró, David Plaza, Fabian Jekker, Félix García, André Corfos, Luis Robollo. Cofidis, David Miller, André Kivlev, Joe Blancaert, Nico Mata, Peter Faradjit, Chris Pears, Massimiliano Lely, Janet Ombach, Daniel Atienza y, además, Íñigo Cuesta, que lo he puesto como Íñigo Cuesta. Buena, la França de G, Frederic Gaston, Jackie Durant, Fabio Villidi, Christophe Menin, Jimmy Casper, Manuel Magnén, Jean-Patrick Nasson, Bradley Mangui, Chils Oren, estos, AG2R, Jean Crispu, Gilles Maillan, Benoel Salmon, Laurie, August Christophe Capelle. Loto, Loto Deco, André H.Mil, equipo corto, André H.Mil, Rick Berbrue, Mario Aerts, Serge Baguette, Kurt Van der Bauer, Thierman Chal, muy pocos son muy pocos. El Kelme, grandes amigos, Kelme, El Kelme, Tierra Mítica, Luke Costa Blanca con viajes, Eurosport, más publicidad no les caía, Santiago Botero, Félix Cárdenas, Oscar Sevilla, José Enrique Gutiérrez, Ángel Vizioso, Aitor González. Euskaltel, el desaparecido Euskaltel con Roberto Liseca, David Echevarria, Imar Zubedia, Iván Mayo, Unai Echevarria, Alberto López, Chema del Olmo, Ángel Castresana, Roberto Martínez, Iker Flores y Samuel Sánchez, el oro olímpico de 2008. Taconi, Gianluca Bortolami, Roberto Conti, Cariele Balducci, Peter Lutenberg, Josepe Di Grande y, para acabar, eh, bonjour, François Simón, también Nasson, Jansel Rovín, Didi Ross. Continental Pro, tenemos el Mercury, Elikigat, Jeroen Steiner, Kost, Alesio, Merecatone 1, Cantina Tolo, Mobile Beta, Maya Panaria, Linda McCartney, Gian de Latour, Big Matt, Jastel, Alexia y Relax. Continental Pro, LL, Aluminos, Van Giro Lottis, Tim Nuremberg, CCC, ha pegado un cambio importante al respecto de hoy en día. FACTA, KERKA, Post Swiss, FONAC, Blander en 2000, Ben Zika, Bustenrod, Navigators y Kia. Estos equipos ya, además de cortos, que Alexander Moss, para lo mejor, alguna clasificación de montaña, alguna... Que una cosa que siempre me gusta mirar, a ver, bueno, aquí equipos... No son muy, muy bien. Aquí, a ver, siempre que me gusta mirar estas databases antiguas... A ver, a ver, edad... Edad tiene que ser, ah, sí, 25, buscar. Montaña. Buf. Buf. Que sea... 23. A lo mejor este es un poco... Pero mira, ya aparecen aquí nombres. Uy, sí se han perdido en el camino, eh. Sí que se han perdido en el camino. Aquí vemos a Fabián Cancelara, un jovencito de 19 años. Jovencito Fabián Cancelara, de 19 años. Con su padre ya, eh, pero... Michael Rogers, Chabana, Iván Gutiérrez. En el padre tenemos a Tom Boone, Fabián Cancelara, a Artur Huxoff, Matthew Hallman. En el sprint a Tom Boone, los que se mantengan hoy en día. Joaquim Rodríguez en el sprint. Samu en la montaña. Aquí tenemos el pelisote y casa de Samu. Fuf. Fuf. Bueno, pues esto ha sido la data base del 2001. Es un repaso un poco exhaustivo. Con los corredores bien hechos. Ahí vemos los corredores con más... Aquí vemos ya. Un riche, una auténtica bestia. 83 contra reloj. Eric Zabel 81 en el sprint. Vamos a ver, Joseba Beloki, 82 de montaña. Este hombre... ¿Se puede ganar un tour con Beloki? Anda, ¿qué le gustaría? Oscar Freire. Fue 81.82 de aceleración. Amigo, lo hubiese... Tantas veces campeón mundial. Yo lo hubiese puesto más. Y a ver al chaval. El chaval cuando le han puesto... Bueno, a Paco Mancebo, 78 de montaña. Se lo he comprado con ahora. No está nada mal. Con 24 años. El chaval 81 de montaña. Con este sí que se puede luchar un tour. Hay un tour con viejas glorias. Eso sí, se puede seleccionar equipos. Por si alguno no quiere alguno de estos equipos. Se puede seleccionar equipos siempre al ProSecting Manager. Bueno, pues me despido. Os dejaré el link del... De la descarga en la descripción. La descargáis y la jugáis aquí en el ProSecting Manager. Con estos equipos... Sabor añejo. Estos mayores tan... Tan desepocados. Aquí con el Ibanesto lo han pisado un poco. Le falta algo. Pero mira, aquí los otros... La verdad es que después cuando lo es más... En carrera... Te gusta más. Bueno, pues me despido. Seguramente traiga otro con una data base del 1996. Y tampoco muchas más. Porque este ProSecting Manager en el 2014 está cerca de estirar la pata. Y tampoco interesa mucho. Bueno, pues con esto me despido. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.